La ampliación de la edad para recibir la vacuna contra COVID-19 comenzó desde este miércoles 23 de febrero. Oficialmente se dispone de la vacuna pediátrica para todos los niños de 5 a 11 años, ya no de 9 a 11 como hoy ha estado estos días anteriores y que se habían aplicado, se había vacunado a algunos menores de 9 años, pero por plan de contingencia. Ahora ya pueden acercarse desde las 9 de la mañana que inician todos los puestos, todos los días. Para su primera dosis, sin ningún problema, por supuesto con su tarjeta de vacunas y acompañado de algún adulto. Hay que recordar que este proceso de vacunación pediátrico comenzó con 11 años, después a 10 y estaba en 9 años durante los últimos días. Que ya se ha dado cobertura a la gran mayoría de los niños de 9 a 11 años. Y que la afluencia o la asistencia a los puestos no ha sido tan excelente, por decirlo de alguna manera, para gastar las dosis que tenemos disponibles. Entonces hay en este momento una cantidad de vacunas suficiente para dar cobertura a toda la población pediátrica que está en este momento. Con esta ampliación, se espera una mayor afluencia de personas en los vacunatorios. Esperamos una mejor respuesta. Al no tener esa incertidumbre de que si voy y no hay vacuna disponible porque no es el grupo y me tengo que esperar y tengo que correr. Y todas esas circunstancias que tienen los padres y que por supuesto es entendible. Entonces esperamos que acudan con una mayor libertad. Para este jueves 24 de febrero estarán vacunando menores en Salón Comunal de San Ramón Sur, Eváis de Villaligia, Polideportivo, Eváis de Rivas, Salón Comunal de Palmares y Salón Comunal de Pejiballe.